Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este video. Pues amigos, en plena conferencia, Lorenzo Córdoba revienta en contra de la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, podemos ver cómo lo publica el Universal. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechaza de forma unánime la reforma electoral presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjenme comentarles que en esta misma conferencia Lorenzo Córdoba tachó a la reforma electoral presentada por el presidente de la República como autoritaria, regresiva y que también busca debilitar lo que es la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo Córdoba señaló que no es necesaria una reforma electoral antes del 2024, menos si se busca construir según desde rencores y venganzas. O sea, esta vez sí se fue directo en contra del presidente de la República. Y luego también vemos durante el panel la importancia del INE para garantizar elecciones libres y equitativas en México, organizado por la Universidad de Guadalajara, sostuvo que el órgano electoral funciona, lo que refleja en sus índices de credibilidad. Bueno, eso sí es de credibilidad, la verdad yo no sé y lo vuelvo a repetir, no sé de dónde sacan esas encuestas donde supuestamente tiene un 60 o un 70% de aprobación en el Instituto Nacional Electoral. Independientemente de eso, pues bueno, ahí están las declaraciones de Lorenzo Córdoba. También les voy a decir una cosa, durante esta misma conferencia resulta que Lorenzo Córdoba sale en defensa de los prianistas. Además, recordemos que los diputados, una vez que no pasó la reforma eléctrica propuesta por el presidente de la República, al menos la campaña estaba dirigida en tacharlos como lo que son, unos traidores a la patria. Y resulta que Lorenzo Córdoba también aprovechó este espacio para decir en pocas palabras que pobrecitos, cómo los van a tachar de traidores a la patria. Y quienes hacen eso, pues la verdad están muy mal, son vengativos y rencorosos. Pues la verdad, lamentable las declaraciones de Lorenzo Córdoba, pero bueno, vamos directamente con este video y la forma en la que rechaza contundentemente, pues la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Primer gran punto, ¿es indispensable una reforma electoral? O con los datos que he mencionado, podemos ir a 2024 sin que haya una reforma electoral. La respuesta es clara y contundente, la dijo Mauricio la semana, en la mesa pasada. No, no es necesaria una reforma electoral. Si no hay una reforma electoral, no pasa nada. Las condiciones para que en 2024 se vuelva a organizar la mejor elección, en términos técnicos, en términos organizativos de nuestra historia, están sobre la mesa. La mejor elección que se ha organizado en el país, con datos, que tienen que ver con la capacidad técnica, con la aceptación ciudadana, con el funcionamiento de los sistemas, fue la de 2021. Con este sistema, ¿podríamos ir a 2024 si no hay reforma electoral? Sí, sin duda. Dicho lo anterior, es pertinente o no una reforma electoral. Si es una reforma que cumple ciertas condiciones, siempre va a ser pertinente el ajuste de las reglas del juego. Pero esas condiciones tienen que prevalecer sobre el mero cambio por cambiar las cosas. Porque como dicen los anglosajones, y perdón, el anglicismo, o la referencia anglófila, si algo funciona, no lo arregles porque lo puedes descomponer. Y nuestro sistema electoral funciona. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, la primera condición es una condición de consenso. Son tres condiciones básicas. Si hay una reforma electoral, es indispensable que esa reforma sea procesada con el máximo consenso posible y de ser posible unánime. Es cierto que hay reglas para la reforma, números exigidos para una reforma constitucional. Pero cuando se cambian las reglas del juego, lo idóneo, y eso lo dicen muchos desde Norberto Bobbio en adelante, es que el cambio de las reglas tiene un consenso lo más amplio posible. Porque es esas reglas a las que se van a someter los jugadores y a las que se les va a exigir a los jugadores que jueguen. Y si hay alguien que es excluido, a priori, y eso ya nos pasó en nuestra historia, aprendamos de nuestra historia, el día de mañana alguien va a decir, no, yo no perdí, me robaron, o más bien perdí por culpa de las reglas de las que yo no soy parte y que yo no avalé. El consenso me parece que es indispensable. Y yo no sé si un momento, por eso digo que hablo de la pertinencia, en el cual a quien no está de acuerdo contigo, lo tildas de traidor a la patria, sea el mejor momento para generar ese amplio consenso que requiere una reforma electoral. Cuando se divide el país entre buenos y manos, esta lógica de getización, perdón, hablar de una reforma electoral es la peor idea, porque lo único que va a provocar es que las nuevas reglas sean fuente de conflicto y de problemas, no de solución de los mismos como ha venido ocurriendo en tiempos recientes. Segunda cosa, voy a decir una obviedad, pero me parece que es importante recordarla. Si hay un cambio en las reglas electorales, que sean para mejorar el sistema. Digo, si son para retroceder 30 años, pues creo que no vale la pena hacer los cambios de las reglas electorales. Y aquí se han dicho muchas cosas respecto a algunas de las iniciativas. Y yo diría, simple y sencillamente citando a alguien que me parece, pues ejemplifica justo lo que estoy diciendo. Hace un año, el hoy presidente de la Cámara de Diputados, hizo una declaración al diario La Razón, en la que señaló que como habían cambiado las cosas, ya era tiempo de que volvieran a organizar la Secretaría de Gobernación en las elecciones. ¿De verdad? ¿Echar 35 o 32 años de evolución electoral a la basura? Pues no lo sé. Si queremos reformas para eso, me parece que no tienen sentido, porque nos ha costado muchísimo llegar a donde vi. Y eso no quiere decir que nuestras reglas no sean susceptibles de mejora. Y tercera condición, que sea el producto de diagnósticos adecuados. Por eso desde ahora y siempre, y lo he venido diciendo desde los últimos años, el INE está dispuesto a poner sobre la mesa, a quien lo requiera, toda la información técnica necesaria y también el análisis de las implicaciones de las propuestas que se están haciendo. Es decir, eso con el propósito de que si hay una reforma, la reforma sea producto de la suma de muchas cabezas y no de la suma de muchos hígados, como digo, como me gusta decir. Si una reforma es para cobrar venganzas, para hacerla a partir de filias y fobias, o para, digamos, explayar los rencores, y entiendo que hay mucha gente que vive de rencores, así es la vida, pues no vale la pena. Termino con unos datos. Primero, datos así, para tener en cuenta. Primero, ya se ha dicho aquí, esta sería la primera iniciativa de reforma electoral que ha sido planteada en los últimos 30 años desde el poder y no como un pedimento de la oposición, como un pedido de la oposición para tratar de resolver algún problema. Es decir, es una reforma planteada, entiendo y es legítimo, para satisfacer los intereses del partido gobernante y no de las oposiciones que tienen algún tipo de inconformidad con el sistema electoral. Segundo dato, esta sería también la primera reforma electoral, se ha dicho, no precedida por una amplia discusión pública y por un primer ejercicio de generación de consensos. Todas las reformas que se han planteado ya cuando se presenta como iniciativa, al menos las grandes reformas, surgieron de debates previos, se hablaba de foros, en fin, análisis, tratar de generar algún consenso con independencia de que luego se sigue el proceso legislativo en donde hay ajustes y nuevos acuerdos. Tercer dato, sería la primera reforma en el último cuarto de siglo, desde la de 1996, que se pondría a prueba, si se aprueba, si pasa, en una elección presidencial. La de 1996 se puso a prueba en la elección intermedia de 1997. La de 2007 en una elección intermedia de 2009 y la de 2014 en la elección intermedia de 2015. Por algo será. Vamos a poner a prueba una nueva reforma en una elección como la del 24 que va a ser la más grande, no solo presidencial, sino la más grande, tanto por el número de electores que vamos a estar convocados a las urnas, como por el número de cargos que van a estar en disputa en virtud de la concurrencia. No sé si sea una buena idea. Lo dejo ahí como dato. Y finalmente, esta sería la primera reforma en clave refundacional que busca reinventar el sistema electoral, tanto por lo que hace al diseño institucional de los órganos electorales, de las competencias de estos, de los procedimientos, del sistema de representación y hasta de las condiciones de la competencia desde la reforma de 1988-1990 que encauzó el proceso de cambio que hoy tenemos. En suma, todos estos elementos tendrán que tomarse en cuenta bajo una premisa, una reforma electoral per se no es ni buena ni mala. Depende de lo que se plantee y depende hacia dónde camina. La historia nos enseña, hay muchas democracias que a través de la reforma electoral han dado marchas atrás y creo que no hay que olvidarnos nunca que el proceso de construcción democrática es un proceso que tiene doble vía. Una vía que nos lleva hacia un fortalecimiento gradual y paulatino de nuestro sistema democrático y otra que eventualmente da marcha atrás y puede llevar a regresiones. Entonces, queda nosotros, supongo yo, quienes construimos, quienes contribuimos a este esfuerzo colectivo de construcción de democracia en las últimas décadas, pues bueno, defender que el mismo no tenga eventuales regresiones. Si el sistema electoral no funcionara, si nuestros órganos electorales son, como dice, el lugar común, órganos que no son confiables, que responden a intereses particulares y qué sé yo, entonces que alguien me explique cómo es que desde hace un año, de manera reiterada en los ejercicios de opinión pública, el INE es hoy el órgano electoral, perdón, el órgano del Estado mexicano, el órgano civil del Estado mexicano con mayor índice de credibilidad y confianza pública. En la encuesta de cultura política el INE tenía, realizada por el INE ya hace un poco más de un año, el INE tenía un índice de credibilidad del 60%, solo por abajo de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con, no sé, G.A. ISA, que tiene ese tracking trimestral, pues el INE pasó en el último trimestre del año pasado, alcanzó 73% de confianza ciudadana y claro, en ese trimestre bajó a 60%, si alguien se pregunta por qué, pues bueno, un 60% luego de la campaña sistemática de descalificación que ocurrió el INE desde los circuitos gubernamentales desde hace más de un año, pues bueno, algún costo se tenía que pagar, pero 60% sigue haciendo del INE una institución con un altísimo grado de confianza pública. La última encuesta que sobre la confianza del INE se ha hecho, la hizo reforma y nos coloca hace unas semanas, hace un mes, en 64% de confianza. Pero la confianza más importante para el INE no es la que resulta de estos ejercicios de opinión, sino la confianza que tienen las y los ciudadanos de aceptar participar con el Instituto de la Organización de los Procesos Electorales. Si no hubiera confianza, si el INE fue una institución no creíble, que alguien me explique cómo la ciudadanía cuando es sorteada y visitada por el INE para ser invitada a ser funcionarios de casilla, acepta de manera masiva. Datos duros. Para la elección del año pasado, de 2021, el INE necesitaba 1.460.000 personas fungiendo como funcionarias y funcionarios de casilla. Bueno, ¿qué aceptaron? Que cumplieron los requisitos, es decir, que fueron aptos y que fueron capacitados en una primera instancia, tenemos a casi 3 millones, es decir, el 200% de quienes necesitábamos. En la revocación de mandato de hace un par de meses, necesitábamos a 287.000 ciudadanas y ciudadanas como funcionarios de casilla. Aceptaron ser funcionarios en ese polémico ejercicio casi 660.000 personas, el 230% de los que necesitábamos. Y ahora, para las seis elecciones, necesitamos a 150.000 y 340.000 personas han aceptado, además de que son aptas, trabajar junto con su INE. Bueno, pues ustedes lo acaban de escuchar, Lorenzo Córdoba tacha efectivamente de vengativa, de rencorosa la propuesta del presidente de la República y luego posteriormente remata diciendo que lo que está hasta este momento planteado dentro del INE funciona y va a funcionar para el proceso del 2024. Lo único que nos queda y muy probablemente hay que decir la verdad, muy probablemente no va a pasar esa reforma electoral debido a que ya lo anunció el PRIAN que va a votar en contra de la propuesta y cualquier otra propuesta, no es nada más la electoral o que sea la eléctrica, no, no, no. Cualquier propuesta que designe el presidente de la República o que mande cualquier iniciativa, esta va a ser rechazada porque desgraciadamente Morena no tiene la mayoría absoluta o la mayoría calificada para poder hacer los cambios constitucionales. Entonces depende de nosotros que en el proceso electoral del 2024 pues le demos esa mayoría calificada y de esa forma pues ayudemos a que se produzca el cambio en nuestro país. También hay que decirlo, se ha hablado muchísimo en torno a ver qué es lo que va a sacar, qué es lo que va a dictaminar, qué es lo que va a encontrar el INE en cuanto a los audios de Alejandro Moreno Cárdenas y pues obviamente esta investigación que dice que abrió el Instituto Nacional Electoral, vamos a ver cuál va a ser el veredicto. Pero bueno, ahí muchos entraron en duda sobre todo en que si en realidad va a actuar de forma imparcial o en este caso va a ayudar a que este tipo de personajes pues siga haciendo lo que quiera en los procesos electorales. Todavía eso lo vamos a ver y para mala suerte de Lorenzo Córdoba y también de Alejandro Moreno, pues la gobernadora de Campeche ya anunció que el día de mañana en punto de las 8 aproximadamente va a iniciar pues la transmisión tan esperada del martes del Jaguar digo tan esperada sobre todo para Alejandro Moreno Cárdenas porque hay un nuevo audio aquí lo da a conocer la gobernadora de Campeche nuevo audio de Alejandro Moreno va a tener también una entrevista con el fiscal general y bueno las cosas se va a poner muy buenas en esta transmisión el día de mañana ya todos los medios de comunicación después de que se ha anunciado y ha sacado cada martes pues nuevas pruebas de la corrupción de Alejandro Moreno Cárdenas pues ahora ya están más atentos a lo que es esta transmisión en vivo que realiza la gobernadora de Campeche y pues amigos esa es la información que yo tengo por el momento espero que les haya gustado y si les gustó por favor denle like a este video también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter me pueden buscar como Ed Domínguez o también pueden escribir arroba express con doble S guión abajo MX pues por mi parte eso es todo nos vemos en un siguiente video y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación nos vemos bye bye